Una carretera destapada, esto pertenece todavía al municipio de Leorija y acá lo lleva a la vereda San Nicolás Bajo y también a su escuela, rumbo a San Nicolás Bajo por esta carretera despamimentada y yo sigo parabrisas. Y vamos subiendo hasta el destino final. La Buena Vibra Valle. Acá en el municipio de Leorija, por acá hay un camino de carretera va alimentada, y lo lleva a la tarea de Santo Domingo, el Cebadero y el Seguro, que queda cerca por la vía principal de la vía que lleva a Barranca Bermeja. Yo sigo subiendo parabrisas. Vamos por acá en una linda vereda. Todo esto es Leorija, el municipio de Leorija. Y aquí los conduce este camino. Camino destapado a la vereda del Guamito, la vereda del Cebadero y la vereda de San Gabriel. Por ese camino, por la trocha. Y yo sigo viendo porque vamos subiendo parabrisas. Esta es la vereda de Paraguay. Estamos llegando a la entrada de la vereda de San Gabriel. Esa es la entrada de Paraguay, y se sube por este lado, por este camino. También hay dos veredas más, que sigue por esta trochita, que es destapado, la vereda La Cabaña y la vereda La Cuchilla. Y vamos siguiendo Parabrisas. Recuerden que cada semana pueden visitar mi canal o los videos que puedan y en la descripción de un video estará información de mis redes sociales y mi correo electrónico. ¡Suscríbete al video! Vamos por la vereda Portugal. La entrada. Es un lugar muy bonito, es pequeñito. Y vamos siguiendo Parabrisas. Estamos pasando por Buenos Aires. Y vamos subiendo Parabrisas. Excelente clima. Cero lluvias. Cero tráfico por esos lados. Una vía barranca. La buena hierada hay. Y vamos��로. Y vamos subir. Su排. Proventura. Mi destino final, parabrisas, espectacular clima, buen sol. Este es el restaurante de Orizas, el famoso, y vamos a ver acá, es el camino que nos lleva directamente a Barranca, no hay pierde, es todo derecho, esa es la vía, y lleva también para el cruce, para ir a San Vicente y Chucurí, he hecho buenas trajecidas por ese lado, voy a ir a Sabana de Torres por la Zufrada, voy a ir a la ciudad de Barranca de Armeja, la ciudad del petróleo, también he ido hasta los bellos fuentes, los túneles de Sogamoso, hasta el represo de Sogamoso, y hasta el pedaje del río Sogamoso, y buenas trajecidas para hacer por esta carretera pavimentada, también para ir hasta el Tablasmo, y ir hasta el San Vicente y Chucurí, por ahí también se puede subir hasta Zapatoca, Betulia, buen tramo para ir allá. Bueno, en este video voy a anunciar que en los próximos dos videos, son dos videos especiales, que hice el viaje a Barranca, fino a 98 años, de Barranca de Armeja, que estaba cumpliendo este año. Estoy en Brisas, de Florida Blanca hasta acá, marca 35,5 kilómetros, y hasta Barranca, marca de más de 115 kilómetros, de puro pedal y sol, es una ruta muy exigente, de puro pavimento, lo más duro es por el clima del sol, que lo va agotando por el camino, tener buena hidratación para ir hasta allá. Entonces, estén pendientes los dos primeros videos, los siguientes videos que voy a subir. Les deseo un feliz día y bendiciones para todos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.